El diario de Diana En cada detalle que vives, experimentas a Dios Por eso aprovecha cada momento de tu vida Aprovecha al máximo cada instante El eterno aquí y ahora Que ahí es donde está la magia Y cuando somos prósperos vivimos mucho mejor en cada área de nuestra vida Ser próspero es sentirse abundante Es sentirse rico en amor, en paz, en salud En todo lo que tiene que ver con el ser humano La conciencia de la luz te dice No sabes cómo pasará Pero llegará un momento y un lugar Para que las cosas se manifiesten Como tú quieres que se manifiesten Bienvenidos ¿Qué es ser próspero? Ser próspero es lograr el equilibrio en la vida Esto se llama ser próspero Ser próspero no es tener dinero Eso es lo más importante de entender en esto Los seres humanos nos preocupamos mucho por el dinero Y no nos damos cuenta Que la prosperidad está hecha de miles de pequeñas cositas en la vida Y una de ellas es aprender que la prosperidad se llama armonía Se llama equilibrio ¿Qué me gano trabajando mucho si no tengo salud? ¿Qué me gano trabajando mucho si pierdo a mi pareja? ¿Pierdo a mis hijos? ¿Pierdo a los seres que amo por andar trabajando? ¿Qué me gano trabajando mucho si no tengo tiempo para hacer lo que me gusta? Por eso prosperidad es igual armonía ¿Cómo se accede a la prosperidad? Lo primero es entender algo que a mí al principio me costó mucho trabajo entender Hay un libro fantástico, yo siempre hablo de libros Pero es que es la única forma de aprender Pues hay un libro maravilloso que se llama Construye tu destino Ese libro le enseña a uno las siete leyes espirituales de la prosperidad El principio de la manifestación ¿Qué quiere decir manifestar? Traer lo que yo quiero a la vida Y la primera ley creo que es la base de toda la prosperidad La primera ley dice Tú eres el hijo de aquel que te creó Llámalo como te dé la gana No importa cómo lo llames Yo no peleo con nadie Y la idea es entender eso Cuando tú logras entender quién eres tú Y el primer ejercicio que ayer manda es Párese y repita muchas veces el ojín En español yo soy él, yo soy él, yo soy él, yo soy él O él soy yo Si yo logro entender que yo estoy en armonía, en equilibrio con aquel que me creó No hay nada en la vida que yo no pueda manifestar Nada que te pueda faltar Nada, absolutamente nada Pero nosotros no creemos en la abundancia del universo Nuestra mente se tragó el cuento De que hay ricos y hay pobres De que las cosas le tocan a uno y no a otros Algunos piensan que no merecen Y por eso es que realmente lo alejan de su vida Sabiendo que el dinero está para todos ¿Qué es abundancia y qué es prosperidad? ¿Cuál es la relación y la diferencia entre estos dos términos? Mira que son términos que son como hermanitos Son muy conectados, abundancia y prosperidad Abundancia es que siempre hay mucho, hay suficiente y hay para compartir Es cuando tú llegas a una mesa en donde hay un extraordinario banquete Y cuando dices, wow, qué abundancia significa hay para todos ¿Sí? ¿Prosperidad qué es? Prosperidad es que sí, claro, hay muchísimas cosas, hay muchísima abundancia Pero además está todo el tiempo abierto, todo el tiempo Entonces la abundancia es permanente Esto es el tema de la prosperidad Como cuando abres la llave del agua, pues te va a salir y te va a salir Y te va a salir agua y no se va a agotar Exactamente Pero cuando la tienes en un termo, va a llegar un momento donde se va a acabar Ahí no hay prosperidad Exactamente Ese es el tema Bueno, ¿por qué entonces la gente se pregunta Y hay tanta hambre en el mundo y hay tanta escasez para algunas personas ¿Y por qué para otras abundancia? ¿Qué es lo que pasa ahí? Quiero que recuerden todos, y este es un tema que venimos trabajando A lo largo de nuestros programas, Dianita, a los que me has invitado Cuando hablamos de riqueza y de abundancia y prosperidad Y es que recuerden o recordemos que el tema del dinero El tema de las cosas se vuelve para cada una de las personas Un ejercicio de autoconocimiento ¿Cómo así? ¿Cómo así? Las personas que tienen mucho dinero es que han hecho un ejercicio con ellas mismas Para permitir la abundancia en sus vidas ¿Ok? Y aquellas personas que no tienen el dinero suficiente Que están pasando por aprietos económicos Significa la vida les está mostrando como un espejo Les está diciendo Hey, hay que prestar atención aquí Y hay algunas cosas que necesitamos transformar Que necesitamos cambiar Entonces, cuando te falta algo Porque es que no solamente estamos hablando de dinero Cuando hablamos de riqueza Hablamos de riqueza en relaciones ¿Sí? Relaciones prósperas Relaciones abundantes Hablamos de riqueza en salud Hablamos de riqueza también en trabajo Hablamos de riqueza en conocimiento En entendimiento En paz Hablamos de riqueza en paz En conciencia En amor Todo este tema significa que la persona puede darse cuenta ¿Cuál es esa patita de la mesa que necesita nivelar? Que la primera llave de la riqueza Es precisamente saber qué significa ser rico ¿Sí? Una persona rica es aquella que es feliz con lo que tiene Entonces la primera llave es volverte rico Es aprende a ser feliz con lo que tú tienes Cuando nosotros nos ponemos a hacer como una lista de todas las cosas que nosotros tenemos Tenemos mucho O sea, el que menos tiene, tiene un techo Tiene, puede ver, puede pensar Tiene sol, tiene aire, tiene agua Y nosotros necesitamos aprender a sentirnos felices Y desde esa felicidad emprender un camino hacia la abundancia La siguiente llave me la encontré en el Harvard Business Review Cuando imagínate que hicieron un estudio en el que veían Que tenían los grandes líderes que habían llevado compañías en términos de 5 años A ganar 20 veces más del top 500 de los Estados Unidos Y la característica más importante que tenían estos líderes Es que estaban dispuestos a aprender La característica de la humildad Y para mí sí me hace mucha lógica Porque como la vida es para aprender Y si yo estoy constantemente en esa disposición de aprender Entonces pues voy avanzando Tercera llave Una vez que uno ha encontrado su camino Ya sabes, ok, la vida me abrió las puertas aquí La tercera llave es Yo voy a dar lo mejor de mí Independientemente de las circunstancias externas O sea, voy a volverme una persona idónea Experta Confiable Comprometida Servicial En la acción que yo esté emprendiendo Entonces digamos que uno necesita como Ya sabes que es venta de arepas Entonces las mejores arepas Con la mejor sonrisa Con el mejor servicio A todos los clientes por igual Dando lo mejor de ti Nosotros en nuestro trabajo Estamos acostumbrados a Trabajar para ganar ¿Cierto? La idea es que nosotros podamos Crear un sistema que trabaje para nosotros La vida digamos que no nos paga En la cantidad de tiempo que nosotros trabajamos Sino por la cantidad de servicio que nosotros prestamos Entonces cuando yo quiera ganar más Lo que necesito pensar es No cómo hago para trabajar más Sino cómo hago para servir más O sea, el dinero siempre será el resultado del servicio Entonces por ejemplo Si yo tengo un restaurante Y yo quiero ganar 10 veces más ¿Qué necesito hacer? Pues tendrías que servir 10 veces más La quinta llave es Hacer una sabia administración De los recursos O sea, una vez que nosotros Empezamos a recibir la abundancia del universo Entonces nosotros necesitamos Saber administrar Sabiamente esos recursos Luego cada persona Debe aprender a ser dueña de su abundancia Entonces ese principio bíblico que dice No des el pescado, enseña a pescar Tiene toda la razón Porque cuando yo me voy en contra de eso Me voy en contra de lo que vino a hacer la gente a la vida Yo le doy plata a alguien Y le impido y le robo la oportunidad de aprender Entonces me voy en contra del universo A medida que construyes tu prosperidad Vas tomando herramientas Que realmente son objetivos Que te ayudan a motivarte cada día de tu vida Algo muy importante No te apegues a esos objetivos Sé abierto Sé flexible Abre tu mente Porque todas las cosas cambian Y recuerda lo que hemos aprendido Las cosas no pasan como queremos que pasen Pero cuando tenemos una sana intención Una hermosa intención Desde nuestra alma Y desde nuestro corazón Las cosas pasan como por arte de mar Cuando yo me conecto con la fuente Las cosas van llegando por añadidura Sin tanto esfuerzo Dependiendo de cuál sea tu misión Y tu propósito en la vida Es decir, no quiero decir Que una persona que esté en el ser No tenga que tener en su vida Una misión, un propósito Y algo que hacer Y que todo sea fácil Y todo lo encuentre y listo Aunque a algunos nos pasa eso Va a suceder Te conviertes en un ser más sabio Y aprendes a ver las señales de la vida Aprendes a escuchar Lo que antes no escuchabas Entonces ya no tienes que andar sufriendo Y dándote golpes Porque la humildad por sí sola Hace que tú quites ese bloqueo Y a mí me gusta verlo así, Dianita Nosotros tenemos un bloqueo aquí Imagínense que estamos Como una especie de membrana rugosa Medio transparente Que solamente se ven manchas Arriba de esa membrana Y lo que nosotros necesitamos hacer Es romper esa membrana Romperla, romperla Para poder acceder a aquello que está arriba Eso que está arriba Es la inteligencia divina Y esa inteligencia divina Tiene para ti las respuestas Tiene para ti los medios Las personas El camino La forma El cómo Sobre todo eso El cómo Porque ahorita voy a emplear este concepto La inteligencia divina tiene el cómo Entonces Pero ¿Cómo hago yo para accesar? ¿Cómo hago yo para romper esa membrana? A través de la humildad A través de darnos cuenta Que no lo sabemos todo A través de darnos cuenta Que cada situación y persona Que viene a nuestra vida Tiene un propósito Y un fin específico Y es mostrarnos el camino Que necesitamos recorrer Para reconectarnos Con la esencia De lo que ya somos Porque no venimos únicamente A tener la casita El carrito La empresita El barquito El avioncito Esos son los juguetes Que vienen como resultado Y como añadidura De tu trabajo De ese vínculo Con la expresión natural De tus virtudes ¿Cómo empezamos a trabajar Para conectarnos Con la abundancia Con la prosperidad Y que seamos Por fin conscientes De que somos seres humanos Con un potencial grandísimo Y que podemos hacer Muchas cosas buenas Para que Pues nuestra calidad de vida Para que nuestras vivencias Para que todo sea Mucho más agradable Y mucho mejor Bueno Un primer paso en PNL Es definitivamente Las afirmaciones Y las palabras Que decimos A nuestro cerebro Es importante Entonces A partir de hoy Yo soy pobre Yo no puedo Soy carente Ese tipo de afirmaciones Las vamos a borrar Le vamos a bajar el volumen Y vamos a comenzar A decir afirmaciones Como gracias La primera es Gracias Por las cosas Que te rodean Sinceramente E intensamente Es decir Gracias Por lo que estoy viendo Lo que estoy escuchando Y lo que estoy sintiendo Una segunda actitud Que debemos tener Como con nosotros mismos Es hablarnos De una manera Positiva Y afirmar Las cosas Que nos rodean Por ejemplo Gracias por el amor De la familia Gracias por el conocimiento Que estoy teniendo Gracias por el vasito De agua Que estoy tomando Gracias por el aire Tan divino Que estoy respirando Cosas muy sencillas ¿Me entiendes? En ese contexto La persona Entrena a su cerebro A ser agradecido Prosperidad Abundancia Y agradecimiento Son una sola llave Una segunda cosa Que podemos hacer Es Verse En imágenes De prosperidad Es decir Me pongo Un vestido Muy bonito Me arreglo Y me voy a un super Por ejemplo Lugar como el que estamos Y la persona pide Así sea un agua aromática Así sea un tintico Y sintiendo Dejando que su cerebro Perciba Que eso es lo normal Que se merece Estar en ese lugar Que se merece Las atenciones Y el sitio En el que se encuentra Ese tipo de ejercicios Entrenan al cerebro De que La prosperidad Abundancia Lo acompañan Y lo bendicen Un tercer ejercicio En PNL Y en muchas otras Escuelas Es el diezmo Es decir Solo dando Es como recibes Entonces Una persona próspera Diezma Porque en su inconsciente Sabe Que está recibiendo Que sabe ahorrar Que sabe invertir Y también Puede compartir La abundancia Es un concepto espiritual La abundancia Está alrededor La abundancia Es todo esto ¿Cierto? ¿Qué es la prosperidad? La prosperidad Es tu mente Es el software Con el que vas a capturar Esa abundancia Para materializarla ¿Qué es la riqueza? La riqueza Es la materialización De la abundancia Entonces tú me decías ¿Y por qué gente Que materializa Más fácil la abundancia Que otros? Por la prosperidad Ahí es donde Ya no es constante La abundancia Es constante La riqueza Es un resultado lógico La abundancia Está para todos Sí, es constante Y la prosperidad Digamos Que es una frecuencia Con la que Cada ser humano Se conecta Son creencias Es decir Entonces ya Viene la mente A jugar parte De nosotros Nuestra mente La que dice La que determina Cuál es su nivel de ingresos Cuál es tu pareja Cuál es tu salud Cuál es tu peso Todo Absolutamente Todo viene programado Por la mente Y el tema No es que tengamos Cosas que nos falten Por saber Yo pienso que lo peor Es que tenemos creencias Que no funcionan Entonces la prosperidad Es que El buen uso Que yo haga De mi mente Una cosa es el conocimiento Otra cosa es la mentalidad ¿Conocimiento qué es? Es acumulación De saberes ¿A qué voy con esto? No quiere decir Que un economista Por eso lo chévere Estudiar economía Sea rico Tiene una cantidad De información En su cabeza Pero hasta ahí llega No tiene mentalidad No tiene mentalidad Puede ser muy bueno En la empresa Y puede hacer crecer Muy bueno la empresa Desde el punto de vista financiero Pero él no Porque es que Una cosa es saberlo Otra cosa es incorporarla Entonces la prosperidad Es la posibilidad Que yo tengo De incorporar ese conocimiento A veces prosperidad Tiene que ver con ser feliz ¿No te parece? Claro Porque ya eres próspero Nosotros lo vemos Únicamente Nos concentramos en el dinero Pero resulta de que Si eres feliz El dinero viene Es como que Aprendimos mal ¿No? Que dependíamos De tener dinero Para ser felices Y es totalmente Al revés Mira Las cosas que funcionan Con respecto a la prosperidad Tienen que ver con Soltar y confiar Que es justamente Ho'oponopono A saber que Muchas puertas Vamos a tener que pasar Por cosas que por ahí No nos gustan tanto Pero que tenemos Que cerrar ciertas puertas Para que otras se abran En vez de quejarnos De vernos como víctimas Y la parte de confiar Es muy importante Porque nosotros Aprendimos a preocuparnos Por el dinero Hacernos problemas Otra vez culpar Quejarnos Todo eso Traba ¿No es cierto? Es como eso Cierra de puertas Pero puertas importantes Que podrían ser Traernos esa prosperidad A nuestra vida Entonces es muy muy importante Fluir Es muy importante Confiar Es muy importante Creer Sobre todo Creer en nosotros Y que sí podemos Hacer lo que amamos Porque viste Que nosotros aprendimos Que teníamos que Trabajar Por el dinero Trabaje para que se gane la vida Claro Trabaje para que sea alguien Exactamente No y vaya a la universidad Para ser alguien Porque parecía que si no teníamos título Éramos nadie Éramos nadie Entonces hay muchas cosas Que tenemos que desaprender Evidentemente también tenemos Muchas programaciones De que el dinero es difícil Una de las cosas Que tenemos que dejar Por ejemplo Es de mirar afuera Lo que tienen los demás A criticar A envidiar Eso nos traba a nosotros Cuando tú eres próspera Cuando eres feliz Las cosas llegan solitas Sí El trabajo que quieres Las relaciones limpias Y lindas La armonía en tu corazón La paz interior La salud Todo es abundante En tu vida Pero entonces ¿Cómo haces Para sintonizarte Con la prosperidad? Desde la desgracia En medio de la desgracia Porque yo sé que en este momento Hay muchas personas Que nos están viendo O están enfermas O han perdido su trabajo O están en un duelo O se han separado Dicen Pero entonces ¿Cómo me conecto ahí? Mira Tienes que volver al presente Todo eso Siempre te está llevando al pasado O te hace preocuparte Por el futuro ¿Sí? Por ahí mañana Tienes que pagar Pero hoy estás preocupada Porque tienes que pagar mañana Tienes que llegar A realmente confiar A realmente soltar Y no puedes preocuparte No puedes preocuparte El preocuparte Te lleva al futuro Entonces Si vives momento a momento ¿Sabes qué es lo que pasa? Que en el momento Que lo necesitas llega Nunca sabes De dónde va a venir La gente le tiene miedo A tener dinero Muchas veces Porque si tengo dinero Como es una creencia Que han instaurado En varias religiones Y en otras creencias Es que si usted tiene mucho dinero Se vuelve malo El dinero corrompe Ahí empieza toda la basurita mental A hacer uso de su poder Y es una limitante ¿Por qué? Pues porque empieza El sentimiento de culpa Y el sentimiento de culpa No es de ser próspero No es correspondiente A ser próspero Abundancia Existe en todo lado ¿Abundancia qué es? Es mucho de algo Tú puedes tener abundancia De prosperidad O puedes tener abundancia De escasez Es decir Mucho dinero Muchas cosas materiales O ausencia Pero mucha ausencia De esas cosas materiales Depende con lo que te conectes Claro Acá mira Definitivamente Lo que necesitamos entender Es que la prosperidad La salud El amor Son el resultado De algo que viene Mucho más atrás A veces nosotros peleamos Con lo material Pero lo material Es lo último Es lo que se manifiesta Por ejemplo la salud Cuando una persona está enferma Dice Oh me enfermé Pero no se da cuenta Que antes Se enfermó su alma Su espíritu Que tenía una información Importante Y le dice Ey Recuerda Viniste a algo Mucho más grande Despierta Pero como no nos damos cuenta Jugamos a Digo yo Al juego del hámster Donde estás En la rueda Corres y corres Y corres y corres Y al final del día Te bajas Y no avanzas Hasta ningún lugar Estás exactamente En el mismo lugar Pero con algo Que es mucho más Doloroso Y es una desesperanza Aprendida No hay nada Que yo pueda hacer Yo trabajo Y trabajo Y no consigo dinero Yo Realmente voy A donde los médicos A donde los doctores Tengo un tratamiento Otro 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 Y sigo Con una condición de salud Desde la enfermedad Yo tengo un noviazgo Paso ese noviazgo A otro A otro A otro Y al final Sigo teniendo una relación Que me hace sentir vacío ¿Por qué? Porque estás mirando La última parte Estás mirando únicamente Lo físico Lo material La prosperidad Es la posibilidad De tener Abundancia De algo Nosotros no solamente Somos prósperos Financieramente Nosotros ojalá Podamos tener prosperidad O ser abundantes En el amor En el cariño Ser abundantes En el servicio En el compartir Y naturalmente Todo eso tiene que ver Con abundancia Material financiera Igualmente De hecho Lo material Es un resultado De todo lo otro De la paz interior De las buenas relaciones Que tengas De como estés Interiormente Termina siendo Una consecuencia La prosperidad Termina siendo Una consecuencia Hay una cosa importante Para comenzar A hablar de prosperidad Y es Uno no puede atraer Lo que no tiene Y entonces ¿Cómo atrae uno cosas? Limpiando Y lo más importante Es hacer esa Purificación interior Para nosotros Realmente Atraer algo bueno Tenemos que tener Al menos Nada sucio Dentro de nuestro cuerpo Puede que no tengamos Todavía cosas buenas Pero por lo menos Haber limpiado Todos nuestros Elementos oscuros Nuestros Rabias Enojos Resentimientos Falta de creencia Todo esto Tenemos que ir limpiando Eres el capitán De tu barco Tú eliges Para dónde vas Qué herramientas Tomas Para utilizar Hacia el destino Al que te diriges Recuerda confiar En Dios Confiar en ti Tener confianza Prepararte Y disponerte A recibir Ahí está El secreto Recuerda Suscribirte A mi canal De YouTube Diario De Diana TV Allí encontrarás Muchos capítulos Que tienen que ver Con este tema Prosperidad Abundancia Leyes del universo Todas las herramientas Para vivir muchísimo mejor Les mando Un abrazo Desde mi corazón Y recuerden siempre Que ser feliz Es una decisión Es tu decisión